Todos me dan el crédito por mi comida, pero detrás de ella están todos aquellos que la hicieron posible. Manos que demuestran con hechos y no con palabras. Quienes saben que la excelencia se gana día a día. Por todos aquellos que lo dan todo sin disfrutar la fama. ¡Gracias!